Ella es Digmari Mendoza, una mujer venezolana que se gana la vida trenzando el cabello de mujeres que transitan por el centro de Tuxla Gutiérrez. El costo es económico y el trabajo muy profesional. Bueno, en realidad yo me dedico a esto, tengo muchos años dedicándome a esto. Y más que vender una paleta, que era lo que yo venía haciendo acá, me estaba viniendo desde muy temprano hasta las 4 o 5 de la tarde, depende de lo que yo fuera haciendo. Yo digo, pero si yo trabajo con mis manos, ¿por qué no intentarlo? Entonces tomé la decisión, yo ando con mi hija siempre, y le digo, ya, vamos a peinarte. Le hice un peinado y le digo, vamos a ver qué tal nos va a ir. Vamos a tratar de no vender las chupetitas hoy, sino que vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Hoy no vamos a vender las maletas, vamos a realizar trenzas, que es lo que me gusta y que es a lo que yo me dedico. Rigmari está muy agradecida con todas las personas que se han acercado por una trenza, ya que con las ganancias ha podido mantener a sus tres hijos. Hubieron cinco, creo que fueron cinco personajes el primer día que se animaron y se quisieron hacer sus trencitas y fue de ahí. Como vi que hubo buena receptividad, lo intenté al día siguiente, y al día siguiente ya sí llevo una semana, y gracias a Dios me ha estado yendo bien. Y bueno, espero que así sea. Lo más económico que cobro son 50 pesos, por unos trenzados, y ya cuando son más elaborados, que llevan más trabajo o más tiempo, o algún diseño que quieran en sí, ya yo les coloco precios según el largo del cabello, que podrían ser, ¿qué? Como 200, 250 pesitos cuando ya quieren todo el cabello. O si quieren otra cosita más, ya ahí yo les digo, bueno, les doy mi número y coordinamos, porque quieren colocarse extensiones, ya es algo como más complicado, lleva mucho más tiempo y se las estoy ofreciendo a domicilio también. Como cientos de migrantes venezolanos, Dick Mario huyó de su país por la inseguridad y las persecuciones por parte del gobierno. Ya en realidad no hay libertad de expresión, y por eso la decisión, porque ya nos estaban haciendo mucha persecución, ya no podías tener nada en tu teléfono con respecto a la política, porque entonces te metían preso, te iban a buscar, el gobierno trabaja con un sistema donde tienen unas personas en las calles, que es de donde tú vives, organizadas, son jefes de calle, todos que trabajan con el mismo gobierno, que por una bolsa de comida van, y entonces vienen a la misma comunidad, les decían, si tú perteneces a algún partido político, o si tenés preferencia a algún partido político, y ya te hacían la persecución. Más que un sueño, lo vemos como una meta por nuestros hijos. Con imágenes de Christopher Kander para Nerta Chiapas, Rubí Zúñiga.